Esta semana la policía ha capturado a un joven señalado como uno de los cabecillas de la mafia, los QR de la estafa. Una red que engañó a decenas de personas vendiendo entradas falsas para los principales conciertos de la capital, los más esperados, los más sonados. En el siguiente informe vamos a conocer cómo ha caído este hombre al lado de su pareja cuando volvían de Colombia, el país al que, según la autoridad policial, habían fugado intentando evadir el brazo de la ley. Karina Loaiza tiene el reportaje. Para la policía este es el rostro del hombre que habría estafado a cientos de personas con entradas falsificadas en multitudinarios conciertos que se realizaron en el año, como el de Daddy Yankee y Bad Bunny. Muchos de sus fanáticos se quedaron en la calle sin poder disfrutar de sus ídolos musicales. Con solo 21 años, Franco Fabricio Patiño Guerrero es investigado por estafa agravada. Según los detectives de la División de Estafas de la Policía, este joven al lado de Pamela Cabanillas serían los cabecillas de una astuta mafia criminal que habría utilizado la tecnología para falsificar innumerables QRs de entradas. Estas personas, en este caso Patiño Guerrero con Adriana Urresti y Sánchez Moreno, esta pareja que fugaron del país días previos al concierto, a las dos presentaciones que hizo Daddy Yankee, que fueron el 18 y 19 de octubre. Recordemos que fueron el 14 que ellos se van a Colombia. Cuando los perjudicados empezaron a denunciar esta estafa masiva, Franco Patiño ya no se encontraba en el país. Como dice la policía, él cedió la fuga al lado de su pareja, una jovencita de 18 años que también habría sido cómplice en este delito. Ellos el día, el pasado 14, pretendieron ingresar a nuestro país procedente de Colombia y es así como se activa este mecanismo de la captura y se pudo detenerlos. Ellos de alguna manera se mostraban sorprendidos porque ellos pensaban que sobre esa base no pesaba ninguna orden de captura. Sin embargo, se ejecutó esta orden de captura que es el producto de las investigaciones que se ha llevado a cabo la Fiscalía Reitero contra la ciberdelincuencia y esta unidad especializada. Fueron casi dos meses que ambos huyeron del país y esa semana intentaron volver como si nada, pensando que iban a poder evadir la justicia peruana. En estas imágenes se le ve a Franco Patiño y a Adriana Urresti en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ambos recién habían descendido del avión en un vuelo que los trajo desde tierras colombianas al Perú. Ambos visten ropa holgada, llevan en la espalda mochilas y tienen mascarillas puestas. Los dos caminan muy tranquilos hasta que llegan al área de migraciones donde el personal del aeropuerto advierte a la policía sobre su ingreso. Inmediatamente efectivos policiales los abordan, conversan con ellos y los dirigen a una oficina para ver su situación legal. Hemos procedido nosotros a detenerlos, a conducirlos. Actualmente ya el juez de la investigación preparatoria del doceavo juzgado ha dispuesto que conjuntamente con la fiscalía se inician estos diez días que tenemos para investigarlos. Se han allanado obviamente ya la investigación, se están llevando a cabo todas las diligencias que permitan esclarecer quiénes están más de todos ellos detrás de estas personas que les habrían proporcionado en este caso estas entradas fraudulentas con las que estafaron finalmente a muchas personas. La primera vez que yo escucho el nombre de Franco Patiño es por Sebastián Espejo. Yo le pregunté a Sebastián, ¿cómo se llama tu proveedor? Quiero saber si realmente las entradas son legales, ¿no? Porque tú sabes que hay tantas estafas. Y en un inicio no me quería dar el nombre porque en este negocio así nomás no puedes soltar nombres. Entonces con tanta insistencia es ahí donde él me dice, ¿no? Que él le depositaba la plata a Franco Patiño y Franco era el que tenía ahí el contacto en Telequiquete. A Naika Villa dice que le compró 19 entradas para el primer concierto de Daddy Yankee a un amigo de Franco Patiño. Tickets por los que dice que pagó cerca de 19 mil soles para revender. Hoy esta joven ya no sabe cómo hacer con las personas a las que les revendió estos QRs que terminaron siendo falsificados. Necesito que se devuelva el dinero porque yo tengo muchas personas metiéndome presión por su plata y es entendible. Y necesito que me devuelvan mi plata los 18 mil 900 soles para yo poder devolverles a las personas. Yo quiero que se haga justicia para mí y para el resto de las personas que han sido estafadas y que se devuelva el dinero. Han sido varias semanas que el Departamento de Estafas de la Divindri ha investigado estos casos de estafa agravada. La ruta del dinero ilícito que esta pareja habría conseguido y además la red de personas que habría participado en este ilícito. En estas imágenes se puede ver a Franco Patiño y a su enamorada retirando el dinero ilícito del banco. Lo que pasa es que él en su momento en el afán de poder captar la mayor cantidad de dinero en la comercialización ilícita de estas entradas falsificadas él necesitaba cuentas entonces en su momento ha utilizado por ejemplo brindó la cuenta bancaria de Adriana que resulta ser su enamorada y es por eso que ella se encuentra comprometida en esto porque hay dinero que se ha recepcionado ha facilitado su cuenta y a su vez él en su momento también indica que su madre que no sabía cuál era la procedencia ilícita del dinero y también ha facilitado su cuenta y que es donde finalmente ha decantado la mayor cantidad de soles. A todas las personas que vendí las entradas son revendedores cada entrada yo se la dejaba entre 100 hasta 900 soles platino ¿Todos eran platino? Sí, eran platino yo te vendí una entrada platina pero por día vendí 250 300 soles ¿me entiendes? Sí, yo ya no tengo la culpa que yo te haya perdido más Nosotros hemos podido acreditar que entre estos dos grupos que es la liderada por Patiño como por Cabanillas hay aproximadamente un millón de soles son 140 y tantas denuncias pero que estas a su vez tienen otros subgrupos Esta jovencita que se burló de todo el país y que aún sigue prófuga de la justicia según la policía continúa con sus actividades ilícitas en Europa Este retrato de Pamela Cabanillas es el día 17 de noviembre cuando fue capturada por la policía española intentando robar ropa de una conocida tienda por departamento recientemente el 17 de noviembre ha sido intervenido por las autoridades españolas por la policía española en circunstancias que pretendía hurtar ropa o sea, en la modalidad de lo que acá conocemos como tenderas así en esas circunstancias ha sido intervenida en una tienda de H&M en Madrid es la información que hemos recepcionado con la que estamos actualmente intercambiando información y bueno, el 3 de diciembre ha sido liberada porque es un delito menor Detenida, la policía española le tomó estas fotografías a Pamela Cabanillas A sus 19 años esa jovencita lleva tatuada en la piel símbolos de dólares y además, esa frase en inglés que significa todo pasa por un motivo La pregunta se cae de madura por qué motivo no se activó en este caso la alerta roja nosotros procesalmente conjuntamente con la fiscalía se han activado todos los procedimientos entendemos de que por una cuestión que es ajena a nosotros no se ha podido en este caso activar la alerta roja porque la captura internacional todavía pero estamos en todo el proceso regularizarla ya nos faltaría ella nada más con respecto a ello porque ya están capturados en este caso Patiño e Iburresti y nos faltaría en este caso Cabanillas que es cuestión también de días Lo siento mil disculpas jugué con su sentimiento jugué con sus ilusiones de ver a Nadia Yagi a Batoni a Colpey o algo o un concierto en total las entradas falsas que he vendido son menos de mil entradas Ahora la policía promete traer pronto a Pamela Cabanillas para hacer justicia hacer una invocación a esta chica que es joven y que tenemos conocimiento que la está pasando mal en Europa que en este caso tome la determinación de ponerse a derecho y que responda por sus actos Tenga mucho cuidado en los próximos eventos y conciertos que habrá a fin de año cuídese si piensa comprar en reventa porque es allí que es el riesgo de caer en manos estafadores como estos Incidimos en el tema de la reventa este mecanismo este procedimiento que lamentablemente no es sancionable en nuestro país hace que por ahí se puedan filtrar estos falsificadores y que ahora con tanta herramienta informática pueden modificar e implementar un formato PDF y hasta como hemos visto las nominaciones que cuando se implementaron que la entrada iba a ser nominada pudieron falsificarlas entonces la idea es esperar el próximo evento hacer nuestra cola virtual ¿no? comprar directamente en la en este caso en la dirección electrónica que en donde que corresponde ¿no? y si no no compremos por reventa la fiscalía especializada en ciberdelincuencia al lado de la división de estafas en la policía continúan investigando esta red de estafas que tomó por sorpresa a más de una persona este año no compremos